El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no ingresará al gobierno de Gustavo Petro. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no tiene planes de ingresar al gobierno del presidente Gustavo Petro, al menos por el momento. Aunque tiene el perfil ministerial y distintos sectores políticos quisieran que llegara a acompañar al jefe de estado por su conocimiento en el sector público y porque concentra a un sector importante progresista, él no está interesado en trabajar en la casa de Nariño. Quintero ha sonado fuertemente para reemplazar a Laura Sarabia en la Dirección Nacional de Prosperidad Social, un cargo que hoy está acéfalo y cuenta con una amplia chequera, donde tendría un contacto directo con las regiones. Sin embargo, el exmandatario Paisa no llegará a esa entidad. Daniel Quintero, quien además ha sonado para el Ministerio de las TIC y hasta una embajada, es cercano al presidente Gustavo Petro, pero al menos por ahora, cree que debe seguir recorriendo el país, haciendo campaña y dándose a conocer por todos los departamentos, según le contó a Semana una fuente cercana al exmandatario Paisa. Recordemos que el líder antioqueño tiene un gran reconocimiento en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, entre otras, pero no en las zonas apartadas del país. Entre sus cálculos, él estima que requieren más de 12 millones de electores en una eventual segunda vuelta presidencial. Desde que dejó la alcaldía de Medellín, el líder antioqueño, quien ya hizo público su interés de convertirse en el sucesor de Gustavo Petro, se ha dedicado a descansar en familia y a recorrer el país. En enero de 2024, por ejemplo, estuvo en el Huila y participó de varios actos protocolarios, entre ellos la posesión del líder alcalde de Neiva Germán Casagua.